Muchas gracias nuevamente, abogado Pablo Gerardo Matamoros, pueblo hondureño, así como usted le indica, un padre que no, o se ha quedado, mejor dicho, al pie de la bandera con su hijo durante todo este tiempo, es Wilson Berríos. Y es que cada vez que venimos a alguna nota, él está acá. Y es por ello que está muy contento de que el día de mañana ya da una respuesta con respecto al traslado de su hijo hacia Boston. ¿Cómo se siente ante esto que les han mencionado desde Estados Unidos? Bueno, nosotros optimistas, contentos, felices, estamos ya contando las horas, los minutos para el día de mañana, que podríamos tener ya el panorama más claro por si el hospital para niños, Schreiner, allá en Boston, decide aceptar a mi hijo. Con el doctor Sheridan, que es un prominente médico, es maestro de Harvard, entonces nosotros vamos con mucha confianza, si ellos dicen que sí, que pueden recibir a Wilson, vamos a estar súper felices, claro. Y eso será lo más seguro que pueda ocurrir, ¿verdad? En todo caso, ¿usted sería quien viajaría con su hijo? ¿Cuáles son los planes que han realizado? Sí, sí, de un inicio se nos habló de eso, el doctor Omar Mejía nos ha dicho que sería una persona viajando con él, mi hijo pues no ha querido que yo me le separe, y por eso es que cada vez que ustedes vienen, pues me encuentran acá. Siempre al pendiente de él, salgo a hacer algunas diligencias, como es normal, porque tenemos que tener todo listo, ya estamos trabajando en eso, si mañana nos dicen que sí, pues pensamos que de repente pasen algunos días nada más, porque Wilson, recordemos, está con una pequeña infección y están acá en Fundaniquem tratándolo para poder viajar ya sin ningún riesgo. Sin embargo, sabemos para concluir que ha sido todo un mes, cómo ha sido todo este proceso, y sabemos que han habido cambios grandes, ya que él puede caminar por sí mismo, de igual forma alimentarse, y también cómo quedó la situación de su visión. La evolución de Wilson ha sido, segundo a segundo, muy buena, positiva, y hoy, precisamente, hace poquito, le estaba consultando yo cómo estaba mirando, y él me dice que bien, que ya no está viendo borroso como antes, miraba como si había neblina, dice, por momentos, no conocía bien los colores, al menos confundía los claros, los miraba bien rosas, bien rosados, entonces, ahora no, ahora ya está viendo bien los blancos, está viendo bien los grises, y lo mejor de todo es que, podríamos decir, a un 70, 75% de su visión. Excelente, bueno, muy buenas noticias, y gracias también al pueblo hondureño, que sabemos que ha estado pendiente de esta noticia del joven, que lamentablemente, pues, ha recibido un impacto en su cara, producto de explosivos. Sin embargo, la mejoría es grande, así como también lo es Dios. Si no tienen consultas, en cámara de mi compañero Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez. Gracias. Gracias. Gracias.